Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Uno de los temas prioritarios de nuestro tiempo es la transición energética. Esta conlleva a grandes rasgos el abandono masivo de combustibles fósiles y sustituirlos por fuentes de energía más amigables con el ambiente que nos permitan frenar la alteración del clima. En dicho proceso, una sustancia o un elemento en particular podría resultar extremadamente útil. Hablamos del litio, así como los vehículos convencionales requieren de gasolina o diésel para funcionar, sus versiones eléctricas y muchas otras máquinas a base de electricidad demandan litio para almacenar y recargarse de energía. A nivel global, esto ha desatado una fiebre por el mineral que ya es conocido como el oro o petróleo blanco. Bolivia está entre los países con mayor cantidad de litio en el planeta al lado de Argentina, Chile, México y Perú. ¿Qué significa tal riqueza para la región latinoamericana? Hoy nos ayudará a responder Jorge Campanini Tejerina. Él es investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, una organización no gubernamental que desde 1970 analiza temas sociales y ambientales del país andino y América Latina para la defensa de los derechos humanos y la naturaleza. Vamos a dialogar con Jorge Campanini, no sin antes hacer un recorrido por las noticias climáticas alrededor del mundo. Cuatro indicadores de cambio climático rompieron récords el año pasado, informó la Organización Meteorológica Mundial a través de su Estado del Clima Mundial 2021. Según el documento, las concentraciones de los gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar, el contenido calorífico de los océanos y la acidificación de estas masas de agua nunca habían sido tan grandes en lo que se tiene registro. Al respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas dijo que el reporte es una sombría confirmación del fracaso de la humanidad para afrontar los trastornos climáticos. El líder también exigió una transición energética que permita alejarse del callejón sin salida que representan los combustibles fósiles. El excremento de ballena podría ser una excelente herramienta en la lucha contra el cambio climático. Cuando este destecho es liberado, promueve el crecimiento de fitoplancton, un conjunto de microorganismos marinos que, al realizar la fotosíntesis, capturan dióxido de carbono de la atmósfera. Una vez que muere, el fitoplancton se hunde en el fondo del océano, llevándose gran parte de ese carbono y mitigando así el calentamiento del planeta. The Guardian reportó que científicos australianos intentan aprovechar este fenómeno mediante el desarrollo de excremento sintético de ballena. Con ello, postularán a Lex Price una iniciativa del magnate Elon Musk que financiará proyectos capaces de almacenar, de forma segura, el dióxido de carbono a una escala de mil millones de toneladas o más al año. A lo largo de 2022, hemos sido testigos de las inundaciones catastróficas en Pakistán y Nigeria, los incendios forestales que arrasaron con decenas de países y las olas de calor que cubrieron gran parte del planeta. Miles de personas fallecieron y el saldo monetario supera con creces la capacidad financiera de muchos gobiernos. Global Citizen reportó que esta brecha está siendo abordada como pérdidas y daños en la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, o COP27, con sede en Charm el Sheikh, Egipto, del 6 al 18 de noviembre. El concepto se refiere a los costos de recuperación que demandan mecanismos de financiamiento basados en la justicia y la solidaridad. Para evitar daños catastróficos e irremediables al clima mundial, urge una importante descarbonización de las fuentes de energía del mundo. De lo contrario, las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero relacionadas con la producción de energía aumentarán inexorablemente, causando una elevación de la temperatura promedio de hasta 6 grados Celsius en el futuro próximo. Esto se traduce, según la Agencia Internacional de Energía, en una encrucijada, pues los patrones actuales de suministro y consumo de energía son claramente insostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como del económico y social. Por ello, no es exagerado decir que el devenir de la humanidad depende de la manera en que sepamos responder a dos grandes retos que se nos plantean en la actualidad en materia de energía. Primero, asegurar su obtención fiable y asequible. Y segundo, pasar rápidamente a un nuevo sistema energético con bajas emisiones de carbono, eficiente y respetuoso del medio ambiente. Lo que hace falta es nada más y nada menos que una revolución energética. Y en medio de esta discusión está el litio. Se trata del tercer elemento de la tabla periódica, un metal alcalino de color blanco platinado muy blando. Es tan ligero y poco denso que pesa la mitad del agua y flota en la gasolina. A diferencia de otros metales como el oro, la plata o el cobre, el litio no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino que su reactividad lo lleva a unirse a otros elementos y formar distintos tipos de minerales. En este sentido, se tiene registro de más de un centenar de especies minerales que contienen litio en su estructura. Está presente en silicatos y fosfatos de rocas ígneas, pero también en rocas sedimentarias y particularmente en salmueras naturales continentales. Aunque era conocido y usado desde la antigüedad, su descubrimiento oficial se dio en 1817 y a partir de entonces sus aplicaciones se ampliaron. Antes de su popularidad en este siglo, el litio fue un recurso estratégico en la industria militar. Se usó, por ejemplo, en la fabricación de la bomba de hidrógeno durante la primera mitad del siglo XX. Para 2017, su utilización en medicina representaba 3%. En la industria de polímeros, otro 3%. En sistemas de aire acondicionado, 4%. En la metalurgia, 7%. En la elaboración de lubricantes, 13%. En el sector de cerámicas y vidrios, 20%. Y en baterías, 40%. Esto último no es casualidad, ya que el litio es el más liviano de todos los elementos sólidos y tiene un alto potencial electroquímico. Ambas cualidades lo han vuelto el componente preferido de las baterías recargables de alta densidad energética. Se le ha señalado como el recurso estratégico que reemplazará al petróleo rumbo a una economía verde. Es tal el interés que los países han puesto en el litio que la Unión Europea lo incluyó en su lista de los 41 metales y minerales considerados materias primas críticas. Ese desierto de sal está ubicado al suroeste del país, en el departamento de Potosí, y es tan extenso que puede verse desde el espacio como una enorme mancha blanca platinada debido precisamente a la presencia del litio. Pero, ¿a qué obedece el auge que ha tenido este metal? Bueno, el litio tiene unas propiedades físico-químicas bastante interesantes. Es un buen conductor de energía, es un buen almacenador de energía. Justamente por estas propiedades es que el interés global se centra en emplear el litio justamente para la producción de baterías. De baterías en casi todo su espectro, ¿no? Baterías para pilas de autos, para computadoras, para celulares, pero principalmente la demanda de litio está vinculada a la construcción de baterías para electromovilidad. Esto es muy importante en términos de transición energética, pues hoy en día el sector transporte por sí solo es responsable de poco más del 16% de las emisiones totales de los gases que calientan a la atmósfera. Pero hay un detalle que debemos recordar. Es una pregunta bastante compleja porque al final de cuentas el litio todavía sigue siendo un almacenador de energía, ¿no? La tecnología que se ha desarrollado hasta hoy no contempla la generación de energía a partir de litio, ¿no? Si teóricamente en eventos de fusión a partir de la generación de tritio no se han desarrollado en su gran magnitud, lo que tenemos ahora es por estas cualidades de que es un excelente almacenador. Además, es necesario repensar qué tipo de transición energética requerimos en el contexto latinoamericano. En términos de transición habría que entender la transición en qué sentido y con qué beneficios. Si bien la electromovilidad, como mencionaba, es uno de los principales pilares de interés alrededor del litio, la energía que almacenaría el mismo sigue siendo principalmente fósil. Es decir, los vehículos eléctricos que circulan en este momento son impulsados por energía que probablemente se produjo en centrales termoeléctricas a partir de la quema de gas natural o carbón. Y no hay aún una estrategia clara de cómo modificar esto de raíz. Tendríamos que remitirnos un poco a los datos y a las estadísticas. Las entidades especializadas han reportado en los últimos años que el consumo de combustibles fósiles o se ha mantenido o se ha incrementado en los últimos años, a pesar de que países como por ejemplo China, parte de Europa, están en plena transformación de su parque automotor a partir justamente de baterías eléctricas, de automóviles eléctricos y baterías de litio. Entonces, estamos viendo que hay todavía ahí un espejismo, como tú señalas. Si este metal va a ser realmente fundamental para el tema de la transición energética. Y hablando de transición energética y electromovilidad, habría que ver quiénes estarían beneficiados de la misma y cuál sería su impacto. Y como menciono, hasta el día de hoy, las estadísticas, los datos nos están mostrando de que el consumo de combustibles fósiles más bien se ha incrementado. Estamos entonces frente a una suerte de espejismo que nos llama a profundizar la discusión. Tal como estamos viendo, tal como se ha desarrollado el enfoque de transición, principalmente los países desarrollados, pienso que los efectos no van a ser tan contundentes o claros respecto a la disminución, sobre todo, del tipo de energía que se va a consumir para almacenar en estas baterías de litio. El futuro tal vez está en el desarrollo del tritio, a partir de los isótopos radioactivos de litio, que sí producirían energía en el desarrollo de la fusión. Pero esto todavía es, en nuestros términos científicos y técnicos globales, estamos todavía en una fase preliminar. El fenómeno al que se refiere Jorge Campanini consiste en imitar, mediante reactores nucleares, lo que sucede en estrellas como el Sol. Ahí se fusionan átomos ligeros en otros más pesados y al hacerlo liberan energía. Hay que mencionar que lo que tenemos desarrollado tecnológicamente es la energía nuclear a partir de la fisión. Y el tema de la fusión todavía es una cuestión más que todo teórica. Hay muy pocos avances, al menos en escala representativa, del desarrollo de este tipo de plantas que podría generar energía a partir del litio. Entonces estamos hablando de algo que todavía no se ha consolidado, tal vez como una práctica. Puede ser una perspectiva estratégica en el futuro, obviamente, pero en la actualidad el enfoque que se le da al tema de estos recursos está vinculado principalmente al tema de baterías y a la electromovilidad. Alrededor del 85% de las reservas de litio en el mundo están en el denominado Triángulo de Litio, compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Esas reservas se encuentran en condiciones de explotación únicas y por ese motivo permiten costos de procesamiento y producción mucho menores a los de los combustibles fósiles. El boom por el litio ha desatado temores de que América Latina quede atrapada en un círculo vicioso de extractivismo. Esto es lo que nos dice al respecto Jorge Campanini. Es bastante sensible el tema del extractivismo en nuestros países y hay que mencionar que el litio no es el único componente de la batería, no es el único componente que va a hacer a la electromovilidad. Estamos hablando de que la gran demanda que se está proyectando para los próximos 30 años alrededor del litio vincula obviamente otros minerales, otros metales que van a hacer a la batería, que van a hacer a los autos o a la movilidad eléctrica. Estamos hablando de cobre, estamos hablando de aluminio, de grafito y de otros que también incrementarían la demanda considerablemente. De hecho, se estima que la manufactura de un coche eléctrico requiere cuatro veces más minerales que la fabricación de un vehículo de combustión. ¿Y esto qué significa para nuestros países? Significa profundizar una matriz extractivista que ya nos está generando bastantes problemas ambientales, bastantes problemas sociales y estamos hablando de una serie de impactos que en el caso del litio, si bien no se han estudiado en profundidad, a excepción de Chile, que lleva ya muchos años, estamos evidenciando que ya hay bastante riesgo alrededor de la producción masiva del litio y hay que tomar en cuenta un elemento más. Las proyecciones de explotación del litio en Argentina, Chile y próximamente Bolivia son bastante considerables. El enfoque que se le da a partir de una mirada transicional que viene desde otro lado no es la realidad que vivimos en nuestros países, no es la realidad que viven las comunidades alrededor del litio. Esto debería ser razón suficiente para frenar la tendencia y reconsiderar el papel de la región en cuanto a la explotación del litio. Yo creo que el concepto de transición debería ser global y debería ser justa y debería considerar a todos los actores y no ser una imposición solamente de una determinada región o de un determinado sector y a partir de una reflexión conjunta poder proyectar las necesidades urgentes y también la situación que se está viviendo a nivel global. Con los últimos acontecimientos en Europa, en Rusia, los cambios que ha habido en torno de las rutas de abastecimiento, la economía en general, obviamente están redefiniendo muchos elementos que hacen también a la cuestión climática, que hacen también a la profundización de los extractivismos en nuestras regiones y es necesario. En el caso concreto de Bolivia, el camino hacia un aprovechamiento adecuado del litio no ha sido fácil. Y Bolivia lleva ya más de 10 años intentando desarrollar una fase industrial de explotación de sus almueras para la obtención de carbonato de litio y sus derivados. En nuestro caso ha significado una de las inversiones más grandes en la historia, en la minería principalmente, pero hasta el día de hoy no ha alcanzado a consolidar el proyecto a nivel industrial. A lo largo de este tránsito, el país ha aprendido varias lecciones que vale la pena señalar. El riesgo que nosotros hemos evidenciado y que es parte y compartimos con Argentina y con Chile es que los salares y donde se encuentra esta riqueza son zonas con bastante estrés hídrico. Es decir, el agua es un bien preciado en la puna andina y es un bien preciado para las comunidades, para los ecosistemas y la minería de litio sobre todo es una, como mencionaban, es una minería de agua. Es una minería que principalmente explota el agua para la obtención del litio. Entonces esto representa un gran riesgo para el ecosistema porque se emplea básicamente aguas subterráneas, aguas fósiles. La minería de litio es básicamente la obtención de aguas que no están en la superficie para procesar las almueras. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, por ejemplo, destaca que al producir una sola tonelada de litio se evaporan dos millones de litros de agua que no es posible volver a utilizar. Y esto ocurre en un territorio que sufre una sed exacerbada por el cambio climático. Técnico obtener el litio. Entonces ya estamos en Chile, ya existe bastante desarrollo, bastante información alrededor de los impactos que esto significa para el ecosistema cultural. Y es un riesgo al que Bolivia está, digamos, tratando de no enfrentar, sino está asumiéndolo en la medida de que pueda desarrollar este proyecto que, como te digo, lleva más de 10 años, más de mil millones de dólares invertidos y que todavía no ha logrado de alguna forma desarrollar su base industrial. Y que el riesgo que esto ha generado, que está generando, es bastante alto en el caso de Darcy. Para Jorge Campanini, la alternativa a esta encrucijada es diseñar una estrategia común que integre a todos los países de la región productores de litio. Yo creo que es urgente. Es urgente que nuestros países, que estamos involucrados en el tema de la extracción de litio, podamos tener un espacio o una institucionalidad común que pueda ayudarnos a fortalecer el rol de nuestros países en esta lógica del mercado de materias primas. Porque al final de cuentas, tanto Chile como Argentina y el proyecto boliviano están centrados en la producción de materia prima, en la concentración del litio y no así en su transformación para darle un valor agregado, que es prácticamente la principal discusión que existe en nuestros países. Eso se debe a que el verdadero control del litio lo tienen empresas transnacionales con un origen lejano a Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que más del 50% del litio global lo consume China, seguido de Japón y Corea del Sur, cerca del 90% del litio, el 86% si no me equivoco, lo consumen estos tres países, que tienen las capacidades tecnológicas para su transformación y de ahí proyectar el comercio electrónico en general. Pero creo que mientras seguimos nosotros atrapados en esa lógica, en ese esquema de país de productor de materias primas, vamos a seguir asumiendo y absorbiendo los problemas sociales, los problemas ambientales, que de por sí en estos contextos ya son bastante sensibles. Gracias por sintonizar Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero próximamente con más soluciones para un mundo en constante cambio.